¡Feliz de que sigan con nosotros en Fiestas Sin Personalidades! Porque ahora nos damos el lujo, claro que sí, el lujo de recibir a un productor, promotor, ejecutivo de la música y un defensor de la música latina. Aquí en Fiestas Sin Personalidades recibimos a Porfirio Piña, ¡popi! ¡Bienvenido! Gracias, Jenny, por invitarme a tu programa. Ay, cuando entraste al camerino, y ese locutor, porque tienes una voz fuerte, y yo, ¡ay, Pofi, el calvo hermoso! No conocemos hace tiempo, tú no te recuerdas. Yo me acuerdo un poquito, pero de verdad que hemos cambiado, hemos madurado, me alegra, no solamente tu crecimiento profesional, sino cómo has manejado esto para la República Dominicana. Traerte aquí, yo le decía a Dayana, déjame el chivo, porque son muchos proyectos, muchas cosas, y vamos a hablar de la Oreja Media Group, pero vamos a hablar primero de esa trayectoria de Porfirio, que en esos inicios de ese hip hop, del merengue, de quizás lo urbano, pero tú como promotor al principio, ¿verdad?, y productor, ¿cómo fueron esos inicios? Pues mira, yo soy DJ frustrado, y se presentó la oportunidad con dos amigos en la ciudad de Nueva York, cuando residí allá, de hacer el primer grupo fusión de merengue, hip hop y música bailable, Proyecto Uno. Un éxito. Cinco años con ellos, viajando el mundo, dos álbums, sin número de premios, luego con Cholobrenes, uno de los grandes managers que tuvo en la República Dominicana, me dice, oye, tengo un carajito de Villa Mella aquí, y era Vladimir Dotel, hicimos Ilegales, y ya Sandy Papo, yo lo había descubierto en una audición que había hecho para reemplazar a Magi Juan en Proyecto Uno, y yo dije, estos dominicanos son un talentazo, tengo que sacarlo aparte, y duramos como dos años trabajando, hicimos remezcla para, hay una remezcla de los hermanos Rosario, la dueña del swing, que es Sandy Papo, participaron con Amparo Sandino, que era la voz de Carlos Viva, y la primera guitarra de Carlos Viva en ese álbum, hicimos algo con Roy Tabaré también, y decidimos después lanzarlo a ellos como un dúo, que también se volvieron, los tres grupos que yo trabajé, le dimos la vuelta al mundo varias veces, internacional, representando a la República Dominicana. Señores, estamos escuchando los que no son la cara, ¿verdad?, en ese momento que usted está viendo el artista, pero son los que organizan y planean, ¿verdad?, todo lo que va a pasar con estos artistas. De estos inicios de Poppy en la música, ¿cuándo tú decides formar tu propia compañía? Cuando yo entré en la música fue con mi propia compañía, o sea, aunque firmamos a los grupos diferentes disqueras, pero yo tenía mi propia empresa de producción. ¿Esa era B.I.? Ese era PNP, luego WP, de ahí trabajé un tiempecito con Emilio Estefan, dos años, un año con Félix Cabrera en la ciudad de Nueva York, y me fui a trabajar a BMI, la Sociedad Gestora del Derecho de Autor, por ocho años de mi vida, defendiendo los autores en el mundo, en Latinoamérica completo. ¿Cómo tú estás viendo eso ahora en la República Dominicana? Pues mira, la gestión que se hace aquí con las organizaciones de gestiones de derecho, tanto con nexos como de derecho de autor, creo que han avanzado, lo están haciendo mucho mejor. Sodimpro es una empresa que funciona muy bien, Sodae también es una empresa que funciona muy bien, Esgacedon tiene algunos fallitos, pero funciona muy bien también. O sea, que se está recolectando bien, se está pagando bien, que eso es lo que tienen ellos que velar, que estos derechos no sean ultrajados, y los compositores, editores de música, y artistas, y sellos discográficos, se les pague por el uso debido de sus obras. De sus obras. Se sabe los nombres de todas las asociaciones que tienen que ver con música. Por cierto, también leí por ahí que has tenido la oportunidad de dar conferencias de música a nivel internacional. Sí, he participado en el Bogotá Music Market, en Berklee, en mis años de BMI, di ocho conferencias en Berklee sobre el derecho de autor, en la Universidad de Columbia University, en la ciudad de Nueva York, en Billboard, en South by Southwest, he tenido... Un dominicano dando, mi amor. Qué bueno. Sí, sí, sí. Espérate, que son muchas cosas. Entre las firmas tuyas, ¿estuvieron Prince Royce también? Cuando yo estuve en BMI, a Prince Royce, era un dueto cuando yo descubrí a Prince Royce y lo firmé a BMI, 17 añitos, y estaba haciendo reggaetón, todavía no hacía bachata, y un año después, un amigo, Dre, Andrés Hidalgo, me dice, escúchate esto, digo yo, pero esa es la voz de Jeffrey, el nombre de él, Jeffrey Rojas, y dice, sí, Prince Royce ahora en bachata, que era Corazón Sin Cara, la primera, que sale ese sencillo, pero después lo reemplazan por Stand By Me, y bueno, y ya todos conocen la carrera de uno de los grandes bachateros. ¿Cuál otro dominicano, en estos años que tú estuviste así trabajando con esa empresa, también le diste ese empujón como dominicano? Como dominicano, yo siempre miraba a la República Dominicana, Pavel Núñez, lo que pasa es que muchos de ellos son artistas, otros no son artistas, yo firmé a Juan Luis Guerra a VMI, o sea, le quité la parte, porque él está firmado en Sky, y lo llevamos a VMI en la parte del derecho de autor, también, entonces, Pavel, Juan Luis, Prince Royce, traté de firmar a Romeo, Romeo fue muy fiel en quedarse en ASCAP, él lo firmaron ahí, le ayudaron bastante, entonces se quedó en ASCAP, y un sinnúmero más, o sea, de los puertorriqueños, Don Omar Huysin y Yandel, Plan B, bueno, Tiny, que es mitad dominicano, es el productor de Bad Bunny, el productor número uno en este momento, lo firmé cuando tenía 16 años, Nelly, el arma secreta, los Nitoons, que son dominicanos, todo el mundo cree que los Nitoons son puertorriqueños, los Nitoons son de la Romana, de la Romana, de la Romana, se fueron a Boston, y de Boston a Puerto Rico. Hay muchos datos que uno como periodista no sabe o no investiga, tú tienes como, como que se dice, donde pone el ojo, pone la bala, o tuviste algunas decepciones. Claro, o sea, te cuento los éxitos. Dime a ver, ¿quiénes pudieron haber y no se llevaron de ti? Hay un artista llamado Manuel Gross, el chipo que se firmó a Polygram, no se llevó, hay una muchacha llamada Francesca, en Merengue, muy talentoso, no se llevó, hay otros que la carrera subió y bajó, Mesía, trabajé con Mesía en el 2016, uno de sus mejores años, pero después, lo que pasa es que el éxito y el dinero es muy difícil de manejar, cuando te llega de repente y tú no sabes cómo manejar esa parte de la fama, esa parte del éxito, crees que todo es alfombra roja y luces y no es así, porque cuando enrollan la alfombra roja y apagan las luces, volvemos a la normalidad. Es así. Poppy, yo no puedo pasar al otro segmento a hablar de los proyectos actuales sin saber un poquito de ese dominicano donde se casó y donde están sus hijos, un poquito. Yo sé que a ustedes no les gusta hablar de la vida familiar, pero tus padres, ¿dónde están? Mi padre murieron ambos, mi papá era abogado, mi mamá ama de casa, se divorciaron a temprana edad y yo me fui a la ciudad de Nueva York con mi mamá, me crié entre Nueva York y República Dominicana, hice mi último año de secundaria y primer año de universidad aquí. gracias doña, gracias, porque si se queda para allá definitivamente quizás no tuviera ese amor por Dominicana. No tengo un amor grandísimo por la República Dominicana y me casé con una dominicana, estamos divorciados lamentablemente, pero tuve tres hijos hermosísimos que están casados y tengo cinco nietos hermosos, que lo disfruto, mira. ¿Ninguno de tus hijos trabaja contigo o se fueron por la música? No, son, una es abogado y dos son administradores de empresas, trabajan en Estados Unidos, allá una trabaja con Boeing, la que hace los aviones. Uy, qué chulo. Otra trabaja en uno de los hospitales más famosos que es el Columbia Provisory Hospital en la ciudad de Nueva York y otro trabaja con la asociación de veteranos, son los que van a la guerra, el varón y está en Houston, Texas. Dime la verdad, déjame agarrarlo aquí, Camán, dime la verdad, fue muy difícil como padre viajando tanto, trabajando tanto por tu proyección, por el futuro de ellos. Muy difícil, o sea, yo no me arrepiento de nada, si yo muero y me dan la oportunidad de volver a nacer lo hago igual, pero el alejarse de los hijos yo creo que marca también a los hijos completamente, entonces fue un momento que viajaba el mundo con Proyecto 1 o con Ilegales o con Sandy Papo, fueron 11 años de mi vida que no estuve al lado de ellos y no es lo mismo llevármelo de fin de semana o llevármelo por tres días a México o a Venezuela en ese tiempo o a Miami y disfrutarlo por tres días que verlo crecer. Quien hizo el trabajo de quienes son hoy hombres y mujeres fue mi ex esposa, o sea, ella fue papá y mamá en esa casa. Ay, qué sincero, qué lindo que le des ese valor, que lo reconozca. Me imagino que ahora como abuelo tú lo llames y le dices, miren, tal día, tal fecha y ahí me lo juntan todo. Así mismito. Yo me voy de vacaciones en junio con mi nieta mayor de 16 años, no vamos para Europa porque ella quiere ir con su abuelo a turistear para Europa, entonces yo me la voy a llevar, no, y ahora es bueno porque ahora yo me dicen, no haga esto, no haga esto, no haga esto, yo lo mismo que yo le hacía a mi mamá, que lo hacía como quiera, yo lo hago como quiera y yo lo devuelvo, toma, toma, resuelve. resuelve. Qué linda etapa estás entonces viviendo personalmente. Muy bella, de verdad que sí. Y para República Dominicana, él sigue trabajando y tiene la empresa de música, viene un concierto muy importante por ahí y también hay fundación, cosas importantes aquí con Popi en Fiestas y Personalidades, no te muevas. Y seguimos con Popi, Porfirio Piña aquí en Fiestas y Personalidades que hace unos años con un grupo también visionario y de artistas formó y de verdad que ha llegado a la República Dominicana ese nombre cada vez que hay un lanzamiento, una invitación de la Oreja Media Group. Háblame que se ha posicionado internacionalmente. Sí, pues hace aproximadamente 11 años yo dejé de trabajar en BMI, en la Sociedad de Gestora del Derecho de Autor y empecé otro emprendimiento de tener mi empresa pero esta vez yo dije yo tengo que establecerla en República Dominicana, yo tengo que defender el merengue, yo tengo que defender la bachata, yo tengo que defender la salsa, yo tengo que defender la música que se hace en mi país. Nos concentramos aquí, empezamos pequeñitos y hoy somos una de las empresas de distribución digital y asesoramiento en número uno, o sea, si por ser número uno se dice por las regalías que ha pagado, nosotros en los últimos 10 años hemos pagado más de 300 millones de pesos en regalías, nosotros en los últimos 10 años somos la empresa con más premios Grammy y más nominaciones al premio Grammy y Latin Grammy, la empresa número uno en disco de oro certificado por la RIA de platino de diamante, en NMPA que es la National Music Publisher Association con canciones número uno colocadas, con billboards número uno, entonces, si me di, ah, bueno, El Soberano, la empresa con más artistas nominados en El Soberano. Dios mío, un equipo de trabajo bueno tú tienes que tener ahí. Hay, hay, bueno, yo estoy en televisión y el logro parece que me lo llevo yo, pero no es así, hay un equipo detrás que hace todo esto posible. desde publicista, mercadólogos, social media manager, lo que ingesta en la música a la plataforma, lo que hace en la parte digital, la radio, entonces, hay un equipo de personas que me hacen brillar a mí. Te hacen brillar a ti y a todos. Sí. Tú tienes una artista que me encanta, que es Techi, ella sabe que, que hay una admiración desde niña hacia ella, de mí para ella y, pero, Dayana me está mencionando varios artistas también con una larga trayectoria que están contigo como Mili, Quesada. Mili Quesada, bueno, en distribución está Mili, el manager es, es Pedrito Núñez del Risco, pero Techi, yo soy el manager de Techi y Techi empezamos a trabajar juntos ya hace cinco años y para mí es... Yo piropiándola, yo no era que, que sabía que directamente tú eres el manager. Ah, sí, yo soy el manager, yo dejé de manejar muchos artistas y solamente manejo la carrera de Techi, yo soy el que manejo la carrera de Techi, yo encontré la artista, de verdad, yo soy sumamente orgulloso, yo la admiro, es buena madre, es buena hija, es buena esposa, es buena amiga, es un artista integral, completo, o sea, es actriz, canta, actúa, a veces... Para mí es de las divas porque diva es la que completa, que una puede ser actriz, puede bailar bien, pero todas las cosas juntas... El conjunto de... Entonces, Techi para mí es mi amiga, entonces ya no lo vemos como trabajo, o sea, y hay una camaradería entre nosotros, de yo sé lo que ella quiere, yo sé a dónde ella quiere llegar, y hemos luchado en estos últimos cinco años para posicionarla aquí. Kenny Valdés, lo voy a decir, y yo fuimos hace unos años cuando ella estaba iniciando a un concierto y estaba lleno, yo creo, yo creo, no sé, creo que tú no estabas todavía como manager de ella, fue su primer concierto. Nosotras nos sorprendimos porque ni siquiera mucha publicidad tenía, o sea, el ángel ya lo tiene, pero si se liga contigo, ahí estamos viendo los resultados, nominada, ganadora, más madurez. Sí, y también lo que la gente no se da cuenta es que ella dejó de hacer muchas cosas, ella dejó de actuar, y deja de actuar, deja de percibir dinero, dejó... Dejó radio, ella estaba muy bien posicionada en radio. Dejó de percibir dinero, dejó hacer los musicales, deja de percibir dinero, y ella dijo, yo soy artista y me voy a concentrar en la música, y gracias, ¿verdad?, al trabajo que se ha hecho, a la perseverancia de ella, a su talento, hemos llegado hasta donde se ha llegado al día de hoy con ella. ¿Qué otros artistas tenemos allí trabajando directamente con ustedes? Pues nosotros tenemos a Miriam Cruz, a la reina del merengue Emily Quesada, a Manny Cruz, a Peña Suazo, a Fernando Villalona, a Pavel Núñez, a Ilegales... Ya, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, espérate, 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 porque estamos hablando de que es verdad que tú te has dedicado a la República Dominicana, bueno, ahora mismo el presidente de la República declaró hace ya dos años que quería posicionar internacionalmente como marca país el merengue y la bachata, tú te montaste ahí o tú lo vienes haciendo desde hace cuánto tiempo? Como yo vengo defendiendo el merengue y la bachata desde que yo estaba en Villemar y desde que la academia quitó la categoría, yo me reuní con Gabriel Avaroa y me dice, inclusive fue con Henry Jiménez que tuvimos esa reunión y me dice, ustedes son los primeros dominicanos, te estoy hablando hace 14 años atrás, que cuando se quitó la categoría yo creía que me iban a quemar la academia y son los primeros después de dos años que vienen a reclamar porque no está en la categoría, luchamos junto con Don Johnny Ventura, junto con Manuel Tejada para que se reintegrara la categoría a los Latin Grammys, se tuvo que fusionar porque no habían los sometimientos necesarios con la bachata, entonces un renglón bachata merengue, pero no, yo donde quiera que yo pueda, yo voy para el BIM en Bogotá representando a Dominicana, lamentablemente el gobierno no está apoyando pero lo estoy poniendo yo de mi billete, con bachata y merengue a llevar artistas para allá. Pero ven acá, tú te has acercado a cultura, tú te has acercado a alguien del gobierno porque cuando en mi programa yo escucho el gobierno no está apoyando un festival de teatro, yo digo, ¿por qué? ¿por qué? Honestamente yo no hice la gestión porque fue rápido que se hizo, pero me he acercado en otras cosas y no han apoyado, entonces para mí un pueblo sin cultura es un pueblo que va dedicado verdad al abismo creo que en la gestión de José Antonio que se hizo se hizo un trabajo se hizo un buen trabajo culturalmente aquí y no estoy poniendo al menos los otros ministros que han pasado por ahí pero el merengue y la bachata y ser patrimonio cultural intangible se lo debemos a él. Sayas ha hecho un buen trabajo excelente de mantener siempre Henry Jiménez ha hecho un buen trabajo de unificar los artistas y presentarlo Juan y Nelson como sello discográfico ha hecho muy buen trabajo de tener entonces hay muchos actores que han hecho muy buen trabajo y con eso yo si podemos hablarlo en este momento viene Dominicana Music Week que es para tratar de unir a la industria dominicana en este renglón y que se den cuenta o sea yo tengo números yo hice un estudio del 2018 2019 y 2020 incluyo el dembow también porque es música dominicana se está haciendo aquí no podemos dejar marginalizado el dembow la música urbana los cantautores el rock dominicano el pop que se hace aquí 2018 2019 y 2020 los artistas dominicanos sin contar Prince Roy Romeo Santos que viven en el exterior sino artistas que viven aquí en ese tiempo Nati y Natasha vivían en Santiago generaron en esos tres años en visualización y reproducción 155 millones de dólares es un dinero mucho dinero y no pudimos contabilizar los festivales porque aquí la etiquetera no te dan las entradas como la venden a cuánto la venden cuánto entraron o no entraron esa parte no pero en gestión del derecho de autores Gacedón cobró en exceso de 100 millones de pesos cada año Sodinpro por igual y se distribuyeron todo ese dinero o sea que hay una industria o sea como el cine tiene una buena industria la música tiene buena industria el mes de febrero hubieron 42 conciertos solamente en Santo Domingo wow de artistas nacionales e internacionales sin contar Santiago Bonao San Pedro La Romana Punta Cana Puerto Plata San Francisco Macorí solamente en Santo Domingo 42 conciertos háblame esta reunión de grandes empresarios de la música Dominicana Music Week es un en realidad es una conferencia y un mercado de música que estamos haciendo para atraer los actores internacionales de la música y de la industria de la música van a ser dos días de paneles conferencias de masterclass de showcases presentando los artistas emergentes y algunos ya consagrados en estos dos días 26 y 27 de abril va a ser en el monumento Fray Antonio de Montesino y la idea es que vengan a comprar música yo estoy emulando lo que hizo Bogotá con el Bogotá Music Market que de un mercado de música de 300 personas hoy van más de 3.800 personas del mundo a comprar música colombiana entonces yo quiero que el mundo sepa que aparte de que somos bachate y merengue también somos salsa también somos urbanos también somos cantautores también somos pop también somos rock también somos alternativos aquí se hace muchísima música que el mundo tiene que saber que los dominicanos hacemos entonces vamos a traer los ejecutivos de las empresas multinacionales de Sony de Warner de Universal los ejecutivos de Spotify de YouTube de Amazon Music de Tidal todo viene para acá señores va a estar muy movido estos días tenemos el date en Punta Cana y tenemos esta reunión de grandes empresarios de la música y que bueno porque muchas veces hablamos de Colombia Colombia y lo grande que es me imagino que con esta reunión de personalidades se van a lograr muchas cosas yo espero que si yo espero que no vean como la media isla musical que somos como la media isla que tenemos mucho talento y que podamos seguir todos los años haciendo esto y que podamos traer yo espero que vayan 200 personas pero yo el año que viene quiero 500 y el año que viene quiero 2000 bueno yo creo que el lugar le va a salir pequeño y el año que viene lo vamos a hacer en uno más grande pero no puedo despedirte sin hablar un poquito de la fundación y de que están haciendo pues mira Dominicana Music Week es un programa de la fundación tenemos otro programa que se llama La Clave de Luis que es en honor a los compositores dominicanos Luis Alberti Luis Calaf Luis Rivera y Luis Díaz que para mi es el compositor de los compositores de República Dominicana ese tipo que está en el cielo en este momento ha escrito unas canciones que han quedado sembradas o sea en el arte popular dominicano entonces es una beca que yo estoy en este momento financiando para los estudiantes de música ya me reuní con Bellas Artes me reuní con la UNFU para ver cómo vamos a entregar ese dinero y mi querida artista Techi Fatule tiene un programa de emprendimiento a nombre de su abuelo que se llama Emprendimiento Manolín para ayudar a empresarios empresarios pequeños empresarios que están empezando con educación financiera con educación de mercadeo y pequeños fondos para que puedan seguir adelante con sus negocios Dicen que el que da recibe y el que da de corazón siempre tiene un lugar importante en la gente porque eso se recuerda y eso se agradece hay muchos jóvenes y tú lo sabes Pauki que necesitan ese tipo de información porque ahora mismo tú te metes a las redes sociales y lo ves haciendo locuras que uno dice pero es que no tiene es que el gobierno es que Bellas Artes pero que bueno que esta fundación ha logrado y va a seguir logrando muchísimas cosas No para eso estamos yo creo que todos los años que yo duré fuera de mi país es dar este granito de arena para ayudar a cambiar si cambiamos una persona dejamos algo plantado Yo finalizo porque tus uñas son negras tiene un significado eso Azul Te quedan lindas lo enseñen la mía Sí hay un programa que es de Nueva Zelandia que se llama The Polish Men que una persona encontró un niño que lo habían maltratado en la calle y hizo esta fundación entonces siempre causa preguntar a un hombre si se pinta las uñas el porqué entonces se llama Polish Men como el hombre con esmalte de uñas y es una fundación para ayudar a los niños maltratados yo soy parte de esta fundación hace varios años y hemos recaudado muchísimo dinero con esa Polish Men punto com pueden entrar y pueden donar cinco pesos diez pesos lo que puedan donar para ayudar a un niño que ha sido maltratado wow que bueno que se la pregunté mucha gente muchos amigos yo quiero ayudar pero a veces señores con diez pesos con un dólar usted ayuda finalizar agradecerte tu tiempo un hombre súper ocupado pero no puedo dejar de preguntarte un hombre de la música que canción identifica o siempre está en su mente de Porfirio Piña que canción wow yo te puedo mencionar unas cuantas la primera hay una canción que yo me recuerdo desde niño que es Que Esquerube también por amor del maestro Rafael Solano de los clásicos o sea yo soy muy romántico a mi me gusta mucho La Balada completamente canciones de Luis Miguel canciones de Marco Antonio Muñiz por ahí por ahí Maridalia Hernández o sea Bueno ya ustedes saben que escucho un hombre de la música que no solo el trabajo él también disfruta escucharla gracias por estar en Festa de Personalidades Gracias a ti Jenny por invitarme a tu programa de verdad Muchísimos éxitos a este dominicano que lleva esa música a todo el mundo nosotros seguimos con mucho más Dominicana Music Week el primer mercado musical de la República Dominicana tres días consecutivos de paneles masterclasses conferencias talleres conciertos exposiciones networking y mucho más con la presencia de artistas y profesionales de la industria de la música nacional e internacional desde Santo Domingo República Dominicana en el monumento Fray Antón de Montesino potenciando desde la música nuestro gran grito de libertad un evento para artistas consagrados y emergentes agentes de la industria de la música nacional e internacional sellos disqueros distribuidoras agregadoras sincronizadores agentes de booking programadores de salas clubes de música festivales managers productores musicales sociedades de gestión de derechos periodistas medios de comunicación DJs empresas estudiantes público en general y sobre todo amantes de la música Dominicana Music Week 2023 Somos Música Medicaid ... ... ... Gracias por ver el video